Cono Tsubarachi muchachos ir en torno a Kazuma Satou Hikimori que tiene una muerte bien pendeja pero si me lo preguntan y después lo verán pero que se encuentra con una diosa que le da la oportunidad de viajar a un mundo alternativo y le dice que se podrá llevar solamente una cosa y sabe lo que pide lo que todo un prota debería pedir le dice que se venga con él con todo y chanclas muchachos donde aparecerán cosas extrañas habrán peleas épicas y todo lo que no puede faltar en un anime la típica loli y algo más pero no lo diré ya tendrás que ver el anime porque lo recomendó el poder y estás tú suscrito a este canal lo espero y sigamos con el vídeo número 2 toaro mayuno indies que gira en torno a Toma Camillo donde vive en un mundo donde la magia y la tecnología se llevan de la mano que todo comenzará porque se encuentra una chica colgando del balcón y si no es más nada menos que una loli aquí comienzan los problemas donde tiene un poder extraño en su mano derecha que se llama imagen breaker mejor conocido como imagen breaker en español por si no lo entienden por si lo dijo mal pero de aquí se verán peleas extrañas vandalismo asesinatos y cosas muy OP número 3 date a life donde gira en torno a izuka chido un estudiante que durante sus vacaciones de verano se encontrará a varios espíritus con poderes que podrán destruir ciudades o el mundo donde se le encomienda la tarea de que no deje que eso pase y donde descubrirá un poder que él mismo desconocía en donde habrá mucha riscura muchachos un anime que los recomiendo como todos los anteriores así que sigamos número 4 muchachos black club gira en torno a hasta y su amigo yuno el típico chico con fuerza bruta y el otro que es un genio todo todo galán y que domina toda la mierda con lo que se refiere a magia y el chico sin talento que no puede dominar nada porque nació sin poder mágico es extraño muchachos sí pero es la historia donde luego comparten el mismo sueño convertirse en el rey mago uno con magia y el otro a pura fuerza bruta donde entrenará hasta con todo lo que tiene hasta poder dominar una espada que podrá denegar cosas como la magia entre otras bueno muchachos y el gran plato para al final como siempre aquí está el más esperado de los esperados el número 5 globin es ley el muchacho si este es uno de los anime que ha dejado que hablar este año 2018 y sé que más de uno lo ha dejado con la boca abierta donde su primer capítulo comienza con una sacerdotisa que se una a un grupo de aventurero pero se ven en serio el problema en su primera misión y aquí aparece el mejor el asesino de duendes o mejor conocido como globin es ley que terminará a los globin de alguna tipo de manera o de forma lo que se hará para exterminar estas estas criaturas perdón disculpe que me confunda pero que este anime está demasiado bueno y la verdad que es recomendado para todo veterano de verdad se ha iniciado también muchachos y lo dejamos aquí para hacer un poquito de resumen bueno muchachos haciendo resumen para que después no me digan los comentarios ahora pero que tiene que poner este anime de primero que esté mejor que aquel pero no lo puse un orden específico lo puse así en cualquier orden la verdad no no fue un orden de que de mejor la peor lo de peor la mejor no hubo nada de eso la verdad pero la verdad espero que disfruten de este vídeo espero que se suscriban le den like comenten que tal le pareció este vídeo y si quieren ver el vídeo más de este tipo la verdad que tiene mucho que quería hacerlo pero no me atrevía no sé por qué la verdad no sé por qué no me atreví a hacerlo y es algo que me gusta hacer este tipo de vídeo así de recomendando anime y todo eso y quisiera que ustedes de un apoyo un buen like muchas con un buen like suscribiéndose y comentando que tal le pareció es un montón de ayuda para mí así conocemos un poco más gustos diferentes y podré mezclar algunos tipos de anime variados según vaya surgiendo también muchachos no pondré los anime de mejor a peor no no quisiera hacer eso porque cada quien tiene su gusto diferente y eso ya ya y no no me quisiera meter ni nada de eso porque no no me iríamos no iríamos en algo más que un pozo sino a un agujero negro entonces es mejor debatir sanamente qué le pareció cada anime y todo eso como digo y vuelvo y repito muchachos espero que se suscriban le den like lo compartan comenten y si quieren ver vídeo más de esto muchachos ya ustedes saben dejen en la cajita de comentarios estaré leyendo y respondiendo así que nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima